En hecho que está haciendo materia de investigación, una mujer fue víctima de un hurto en sector de Doña Clara en Valle Dupar. El caso ocurrió la tarde del sábado. La víctima es una comerciante de productos cosméticos residente en el lugar de los hechos, la cual presuntamente solicitó servicio de taxi para realizar un pago de dinero producto de sus actividades económicas. Y el momento en que el taxista se disponía a ingresar a la vivienda, fueron intimidados con arma de fuego por un particular, quien los amarró con unos hunchos y procedió a hurtar un celular marca Samsung A30 y $3.800.000 en efectivo. Las autoridades se encuentran en la averiguación de este suceso para dar con la detención del responsable y de esta manera ponerlo a disposición de la autoridad que lo requiera.